Esta vez vamos a ver un video para convertir grados de temperatura. Entonces, ya saben, abren el Python con la nueva ventana del New File y comienzan a escribir el programa. Lo primero que vamos a colocar en este caso va a ser un comentario que diga qué hace el programa. Bien, la primera instrucción en consecuencia será pedir qué es lo que yo quiero. C es la pregunta. C igual a input tipo de conversión. Aquí tendré que ingresar o el usuario tendrá que ingresar si lo que quiere es convertir CF de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Hay que mantener el C y el F mayúscula. Bien, entonces una vez que ingreso ese dato, entonces haré la pregunta. C, IF, C es equivalente a CF, nótese aquí. Primero, en las dos instrucciones. La primera instrucción, nótese que es input solamente. No necesito anteponerle nada porque el input ingresa un texto. Y después con CF, aquí también quiero que coloquen, atención, es un doble igual para decir que es igual o es equivalente. Y el CF, el texto que yo ingresé, ahora es entre comillas. Bien, aprieto Enter y me deja ahí ya con esa indentación. Entonces viene a continuación. Lo que tengo que hacer es pedir la temperatura en grados Celsius. Y aquí sí que al input le antepongo el float porque la temperatura que yo podría querer podría estar con puntos decimales. Una vez que ingreso eso, entonces calculo la temperatura en grados Fahrenheit, que no será nada más ni nada menos que TF igual a TC por 9 quintos más 32. Es una fórmula que pueden encontrar en internet o ustedes la recuerdan desde su enseñanza secundaria. Una vez que hago ese cálculo, entonces ahora simplemente lo muestro. Y digo en el print, miren, la temperatura en grados Celsius es equivalente a tanto en grados Fahrenheit. Bien, y ahora tendría que hacer lo mismo, pero con la temperatura en grados Fahrenheit. Dije, nótese que cuando yo, perdón, aquí quiero hacer un comentario. Cuando yo aprieto Enter me deja automáticamente indentado, pero el if tengo que colocarlo pegado al margen izquierdo. Es decir, ahí. Y ahora escribo exactamente lo mismo, pero haciendo la pregunta con el otro dato que estaba pidiendo. Es, o if, c igual a fc, es decir, quiero convertir de Fahrenheit a Celsius, aprieto Enter y coloco más o menos las mismas instrucciones que serán ingresar TF a ingreso al valor. Después calculo el tc como TF menos 32 y todo eso multiplicado por 9 quintos. Y finalmente el valor final lo imprimo. De esa manera. Bien, estamos listos entonces para nuestro programa. Lo primero que hacemos es lo guardamos. Save off. En este caso lo voy a guardar en el disco, en el disco C, en el archivo info 058 y le coloco t nomás simplemente o tempe. Bien, y lo guardo y ya está en condiciones de ser ejecutado. Así que le coloco RAM, lo ejecuto y nótense yo le voy a colocar CF convertir de, perdón, CF de convertir de Celsius a Fahrenheit y le coloco ingrese grados Fahrenheit, le coloco 25 y me dice que son 25 grados Celsius, equivale a 77 grados Fahrenheit. Recuerden que en algún momento yo les había dicho que tenía que apuntar la programación a que sea eficiente. Bueno, fíjense aquí tenemos estas dos instrucciones, el print que se repite. Entonces podemos eliminarlo y este que está acá simplemente lo colocamos allí y se comporta exactamente igual. Entonces primero hace el cálculo y una vez que termina todo el cálculo al final del programa escribe el equivalente. Bien, chicos, lo pueden probar y que tengan suerte con este programa.